En calidad de que hay un entrevistado. Y no sé a esta altura porque, por suerte, son varios los letreritos que puedo, no digo exhibir, pero mostrar. Creo que el más importante es el de Oriental, que a mí es el que más me gusta. Después de Cristiano, Oriental. Y creo que estamos en tiempo de hablar de cosas del país en general, porque hemos salido ya del momento de la confrontación y ahora todos deseamos que los días futuros sean mejores. De todas maneras, es la primera entrevista que concede después del fracaso electoral. ¿Un fracaso electoral...? ¿Un fracaso de quién? Subido. Ah, ¿le parece? Bueno, puede ser. Subido. Yo creo que hubo una preferencia por mi compañero y amigo el doctor Jorge Larañaga. Las elecciones internas no son de destrucción, son de preferencia, por lo menos así la entiendo yo. Y el propio 27 de junio tomé la actitud que corresponde a adoptar, que fue felicitarlo y ponerme a la orden y trabajar fuertemente, como lo hice durante toda la campaña. Así que no lo tomo como un fracaso, sino simplemente una preferencia por otra opción. A mí me ha tocado ser mayoría, minoría, presidente de la República, que a nadie en el Partido Nacional le ha tocado todavía. Entonces relativizo mucho los avatares de la política, sobre todo sabiendo que yo no he pasado a retiro. Yo estoy en disponibilidad, dirían los militares. He pasado más de 45, casi 50 años de mi vida en esto. Hay que ser el mismo en las buenas, las malas y las regulares. Ahora, si uno se arruga cuando pierde y se agranda cuando gana, no es apto para eso. Porque yo le escucho hablar de mi amigo La Rañada y la verdad que no le creo, porque sabiendo las sintomas y las cosas puras que se han dicho... Sin embargo, no es que lástima, ustedes no creen casi nada. Yo no creo en nada. Ah, no, qué lástima, me da mucha pena. Yo creo cada vez más en Dios para empezar. Y cada vez más me aferro a ciertos valores que existen. Bueno, eso es algo conquistado por la democracia, ¿no? La tolerancia a los distintos parceres. Pero tolerar es una palabra muy fea, porque tolerar es como que yo tolere que usted esté acá todo sucio y... No, no, no es tolerancia, es aceptación. Yo me gusta más la palabra aceptación, pero la tomo como el sentido común que usted le da. Nosotros en el Partido Nacional hemos cultivado, y digo nosotros como hablando de ex cátedra, yo he cultivado desde que fui presidente del directorio, un ambiente nuevo en el Partido Nacional, en el cual no hubo ni ataques, ni hubo otra cosa que una competencia, y donde quien resultó no preferido o vencido, diría usted, o fracasado, diría usted, que fue peor todavía la palabra, al día siguiente dijo, acá estamos al lado del doctor Larrañaga, entonces yo con el doctor Larrañaga tengo una relación de amistad, no es de mis amigos, íntimo. Vamos a ver algunas imágenes que tenemos. A ver, bueno, repasando. A ver, bueno, ¿1900 cuándo? No quería, no, lo primero que pidió el Luis Alberto Lacalle, les dijo, ¿qué imágenes vamos a ver y de qué tipo? A ver. Son imágenes de archivo, indudablemente, no pretenderá. O cuán viejas son. No es porque, bueno, no ha aparecido en las últimas semanas. No, no, Wilson, por favor, Wilson. ¿Qué se acuerda de esto? Esto es una entrevista en la calle Avenida Brasil, este, no una entrevista cuyo contenido haya sido tan grato como las sonrisas. ¿Qué había? ¿Cuál era el contenido? Había una discusión bastante grande. Además, ahí estábamos en lo que yo le decía, Wilson, 80% del partido, yo 16%. Era una vida fácil con Wilson como mayoría, ¿no? Era un hombre muy firme, con un carácter muy claro, y además atropellador, ¿no es cierto? Pero nuestras relaciones que tuvieron sus altibajos, por supuesto en la distancia, yo no me puedo comparar a él, era el líder carismático por esencia del Partido Nacional en ese momento, tuvieron un fin que yo siempre recuerdo como impactante, la vez que a mí y al senador Ortiz nos llamó para contarnos que se moría, y nos lo dijo de frente, todavía la cara no le había cambiado, esa cara tan linda, un hombre virilmente de buena facha, estaba empezando a estar un poco flaco, y dijo, lo llamé porque me voy a morir. Y desvió los ojos hacia la ventana, y ahí por un instante los vi con los ojos húmedos. Y después se dio vuelta y nos dijo a Ortiz y a mí, cuando me muera no se peleen. Y fue la primera que hicieron. Y yo que nunca lo voté. Me parece que igual fue la primera que hicieron. Yo no, yo no he peleado con nadie. Yo he competido, que es distinto. Y yo que nunca fui votante de Wilson Ferreira. Pero que admiré su coraje ante dos cosas, la adversidad y la enfermedad. Viene el 2002, incluso antes en el tiempo, en Argentina, se produce una debacle, una crisis económica terrible, cuyo uno de los epicentros aquí en Uruguay era el Banco Comercial. Banco Comercial que usted mismo vendió a los RON. Sí, sí. Y al resto de sus asociados. Y creo que fue una muy buena venta, porque se vendió bien, dio ganancias mucho tiempo. Reactivó el Banco Comercial, es uno de los más extendidos en el territorio nacional, sobre todo en el tema agropecuario. Así que creo que fue una muy buena cosa. Claro, nadie está libre del hecho delictivo, el hecho ilegal que pueda producir. Eso no lo puede prever nadie. Yo no sé si usted va a salir de acá a matar a una persona en la calle. En algunas citas periodísticas consignan que el negocio original fue el que el vendedor pagó para vender. Bueno, no es cierto, porque según mi memoria se vendió en 19.500.000 pesos. Pero no me apure en materia de cifras. Sí debo decir que ha mencionado usted una persona que fue crucificada en el Uruguay, que fue muerta por la prensa, por la maledicencia, y por la utilización del poder judicial como venganza política, que se llamaba Enrique Braga, que me honro en nombrarlo en público como una gran persona. Sí, lamento no poder compartir eso, pero por supuesto comprendo y entiendo la cercanía que le unía a Enrique Braga. Entrando a este tema, que yo sé seguramente no le es grato, porque ya estamos entrando en algunos de los temas de corrupción que rodearon a su gobierno. Ah, sí que volvemos con eso. Se ve que son perros seguidores. La zona del país, una verdadera ola de rumores, de medias verdades, de suposiciones y de calumnias que han tenido especial preferencia en atacar al Partido Nacional. Creíamos haber visto todo y oído prácticamente todo en esta materia. Pero la semana pasada, pretendiendo atacarme políticamente, pretendiendo menoscabarme a mí, se ha cometido el acto cobarde de atacar a una mujer. Se ha difamado y calumniado a mi esposa, quien ha sido durante mi gestión en el gobierno, no solamente quien me ha acompañado, sino que ha sido, y todo el país lo conoce, una persona dedicada a realizar el bien, dedicando su tiempo y su cariño, su dedicación, a ayudar a aquellos que material o físicamente eran menos válidos o eran carentes en nuestra sociedad. Sí, por supuesto. Fíjense que la canallada esta está escrita en la revista 3, donde dice que la señora Julia Pó es dueña del 2.5 del capital del Banco Pan de Azúcar. Sí. Cosa que el mismo gobierno ese que estaba en ese momento se encargó de desmistificar cuando inicia una acción contra los accionistas del banco, que eran los seis bancos italianos, que siempre fueron los que compraron, y el mismo gobierno cuando tranza con los seis bancos italianos y paga una cantidad para transar. Así que esta es una de las grandes porquerías, de las grandes canalladas, difamatorias, que se han levantado contra mi persona. Yo tengo 63 años de vida, 40 y tanto de vida política, y no tengo nada que arrepentirme en materia ética, por suerte. Y además, como hubo una especial delectación en esto, porque no he sido yo, mejor dicho, no han sido otros en circunstancias iguales, juzgados como yo. No se ha hecho esto con el encuentro progresista ni con el doctor Sanguinetti. Lo incluyo dentro de lo que fue la embestida Baguala, que trató de terminar conmigo, se me denunció por plantar árboles al amparo de una ley que votó el gobierno del doctor Sanguinetti. Claro, el enchastre dos años después cuando el juez dice que está todo perfecto, no es lo mismo. Pero salió beneficiado igual, de todas maneras, del tema de la forestación. ¿Yo beneficiado? En sus tierras, sí. Pero beneficiado porque dice lo que puede hacer todo el que tiene tierra. ¿Usted cree que yo tengo el campo para perder plata? No, supongo que no. Ah, bueno. Bueno, pero... No me diga beneficiado como si hubiera sido un beneficiado específico. No, no. Yo tengo en este momento 150 vacas en cría. Hay gente que tiene también vacas en cría. ¿Usted cree que yo lo hago para perder plata? Yo no me dedico a la agropecuaria para perder dinero. Cuando planto porque es un buen negocio. Nadie hace cosas para perder plata. ¿Y entonces? Es más, a usted en algún momento se le acusó de enriquecimiento ilícito. Sí, pero nunca se acusó. Siempre se menciona. Se menciona. Yo todo lo que tengo en esta misma casa lo describí delante de Nebra Araujo, ese gran periodista que hay que siempre recordar. Yo describí exactamente todo lo que tengo, todo lo que tengo por herencia. El campo ese lo tenemos hace 108 años. Nada más que 108 años. El tema de la forestación es un tema tan solo porque está el Banco Pan de Azúcar, está el Banco de Seguro del Estado, está Cambón, está Greno. Pero, digo, no me mencione las calumnias, mencióneme donde haya alguna prueba, está todo pasado por los juzgados. ¿Qué más tengo que hacer yo? Pasa por los juzgados, se clausura todo. Bueno, Cambón fue procesado, ¿verdad? Pero, digo, el problema es si Cambón mañana mata a alguien, ¿soy yo el responsable? Usted es linda responsabilidad, pese a que eran personas que trabajaban con usted. Pero, por supuesto, además en un tema que no era el específico de su función. ¿Y usted es pobre? No, no, yo soy rico en lo que importa, tengo una buena familia, tengo buena salud, tengo hijos, tengo nietos, tengo amigos, en lo que importa soy rico. En lo otro, tengo una fracción de campo de 608 años, mi señora tiene 300 hectáreas vecinas, y tengo tres apartamentos y dos casas. ¿No cree que en su mala votación posterior, estos hechos, este, realmente contribuyeron a...? Yo nunca sé por qué se determina el elector, eso por suerte en la democracia nunca lo sabemos, pero si usted sigue con esta tarea, seguramente va a lograr ese efecto. Mire, le voy a hacer lo más irónico, para tomármelo en chanza, porque no puedo creer que me hable en serio, pero digo, no puedo hacer mucho más por usted de lo que usted ha hecho por sí mismo. Por supuesto, yo he transitado por la vida con una contesta y con una gran cantidad. Su camino, obviamente, y su derrotero, es usted quien lo designe, no yo a quien veo por primera vez, a quien usted ve por primera vez. seguramente mucho tiempo porque no recuerdo haberlo entrevistado. ¿Usted es un adalid de las privatizaciones? ¿Cree en eso? Mejor dicho, no creo en la eficacia de la propiedad estatal y gestión estatal. Lo haríamos al revés. ¿Cómo se siente hoy cuando todas esas cosas, porque yo la verdad que esto lo encadeno con aquella reunión, con los ROM, con el banco comercial, con los 1.500 millones de dólares que nos dejaron estos excelentes negocios? ¿Cómo tiene que ver eso con el adalid de puertos, por ejemplo? Bueno, no, no. Ah, bueno, porque digo... Pero bueno, déjenme encadenar lo que yo le quiero encadenar. Digo, también allí estaba el plan Brede y el canje de la deuda, las privatizaciones. Esto está dicho por mí. Pero una cosa no tiene nada que ver con otra. Bueno, para algunos sí. Pero digo, nosotros decimos que... Para algunos el canje de la deuda iba prendido a las privatizaciones, cosa que pasó en la Argentina, por ejemplo. No, pero acá no es la Argentina, por suerte. Incluso la ley de... Bueno, pero como usted estuvo reunido en Argentina... Ah, bueno, también... Ya me reuní con Fidel Castro y no soy ni dictador, ni torturador, ni asesino, ni verdugo. Digo, perdón, que a lo mejor lo estoy molestando con esto. De ninguna manera porque me gusta la democracia. Yo he tenido charlas con gente... ¿Usted me quiere ratular a su flor de rato? No, no va a encontrar ninguna, No va a encontrar ninguna. Para que no se ataje. Se ve que me conoce poco. Por suerte. ¿El impuesto a la renta por qué no? ¿Y por qué? Pregunto, pregunto, pregunto. No, 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 ¿por qué se apura de decir que no? No, no, ¿qué está...? No, yo lo ubico a la derecha en muchas cosas y en eso no se va a correr usted, supongo. No sé, el complejo de la derecha y la izquierda no lo tengo. Yo soy blanco, oriental, blanco y guerrerista. Ahora, póngale usted como quiera. Si eliminar la pobreza a la mitad en un periodo de gobierno ¿es de izquierda o derecha? No, pero usted sabe que a Menem, a Menem, ¿qué es? Yo no tengo que... No, 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 traiga a Menem acá y pregúntele a él, yo respondo por mí. No, está bien. Bueno, dígame si va a dejar la pobreza de derecha o izquierda. No, para nada, para nada, para nada. Ahora, yo le voy a decir una cosa. Entonces, no, no, porque vamos a ser sinceros. Porque los esquemas lo matan a ustedes. No, no, vamos a ser sinceros. Yo a mí me da la impresión cada vez que hablo con un político de que cuando es gobierno o incluso cuando es oposición creen que su efecto es el simultáneo. O sea, nadie que es presidente hoy entiende de que los efectos de una política errática o equivocada en algún aspecto van a ser posteriores. O sea, las consecuencias van a ser posteriores. por supuesto, en cosas como la integración que se terminó en el 95. Yo le digo una cosa, en el aspecto de corrupción que es un tema que a usted indudablemente le provoca cierta urticaria, usted sabe... La calumnia me provoca urticaria. Bueno, yo le voy a traer algunos datos de algunas encuestas. Digo, que usted las conoció en su momento. Cuando usted era gobierno y terminó de ser gobierno la percepción de la corrupción aquí en Uruguay era de 12% en alguna encuesta que se hizo aquí en Uruguay. Un año después de que usted dejó el poder ya el 80% de los uruguayos creía que la política encerraba mucha corrupción. Y hoy, y esto son informaciones fresquísimas que quizás usted ya haya repasado, se volvió a desarrollar el índice nuevo de transparencia en donde le digo ya sin tener aquí los números que bueno, los políticos son prácticamente con un altísimo guarismo puestos a la cabeza en la corrupción. O sea, la gente cree que la política está sumamente imbuida de la corrupción. Y la gente vota. Así que entonces en el peor de los casos... ¿Qué es eso? ¿Que no sabe, que no entiende qué votar o que vota igual aunque sean corruptos? No he estado en ningún lugar porque me hayan puesto con el dedo sino por el voto popular. Así que... Muy bien, para eso están los cambios de opinión. Ahora ha habido un cambio de opinión muy importante. Esperemos que sea un gran gobierno el que se nos ha prometido para poder festejar. ¿Lo agarró con el galito? No tengo depósitos bancarios. ¿Ninguno? Tengo una cuenta corriente que en este momento... A ver, espéte porque fui hoy al banco. Espera que se se andan gorda. No, para que se saque la gana. Les prestamos unos pesos. Para que se saque la gana. 419 con 44. Banco comercial. Y 306 con 65. Andá para tu tía Gregoria. Bueno, mijo. Solo voy a decir que este hombre es único. Lo único que puedo decir porque digo... No, no tengo colocaciones porque cuando tengo... Cuando vendo... Tiene ganado. Tiene ganado de oro porque de repente le pasó a los peirantes. Lo que yo tengo es que me tienen algún lado y de algún lado... Cuando agarra algún mango ahora vamos a vender unos terneros el día 3 que le voy a avisar en cuanto lo vendimos para que no... Toma, le devuelvo esto porque después no vaya a hacer cosa que todavía con todo lo que me dijo... No, si esto lo puede obtener el coche del banco. Bueno, por eso. Pero después me dicen que me quedé con papeles suyos. Si hubiera ahora unos pesitos que me sobraron me compraba 100 vaquillonas que me están haciendo falta. Tengo que pasar simplemente por un último trago amargo y yo creo que es un trago amargo y esto se lo dio con toda seriedad para todos. Durante su gobierno hubo dos hechos yo diría excepcionales en la historia democrática del Uruguay. No tan excepcionales si es que uno es justo y repasa absolutamente todo lo que fue el periodo pre-dictadura, última dictadura. Pero los episodios del filtro con la muerte de Fernando Moroni y el asesinato de Barrios aquí en Uruguay son dos hechos gravísimos. Sí, señor. ¿Qué opinión tiene? Del primero que usted menciona estoy 100% 1000% del lado de la autoridad. Lamentablemente se produjo esta consecuencia no buscada. La Suprema Corte de Justicia había ordenado la extradición de seis presuntos integrantes de la banda terrorista vasca ETA a pedido del gobierno español. El Poder Ejecutivo no trata las extradiciones las trata la Corte. La Corte una vez que analizó todo y dijo hay que extraditarlos le dijo al Ministerio de Interior al Poder Ejecutivo y yo al Ministerio de Interior por favor llévenlos hasta el aeropuerto. Cuando los fuimos a llevar empezó la huelga de hambre empezó la presencia allí del general Sereñi de Tabaré Vázquez de Hugo Batalla y unos cuantos ciudadanos connotados importantes que fueron creando una situación de azonada es decir impedir el ejercicio de la autoridad es un delito y cuando se produjeron las necesarias actividades de la policía para aclarar la salida de las ambulancias donde los señores después salieron caminando no estaban en tanta huelga de hambre se produce la muerte lamentable del ciudadano Morrone. Le consta de que hubo por parte de la prensa muchos testimonios en donde se decía que los policías tiraban a médicos que... Pero no le pegaron a tanto así que no le tirarían tanto yo no creo que la policía en el Uruguay tenga esas actitudes pero además me hago cargo como jefe absoluto de la policía de lo que ocurrió me hago cargo acá en público porque un verdadero jefe un verdadero presidente se hace cargo y respalda a sus subordinados ¿Y no cree que más allá de lo que usted le asigna de responsabilidad a las figuras del Frente Amplio a las que ha nombrado no tiene responsabilidad de usted en la muerte de una persona? No. Hay un delito frente al cual se reprime con esa mala suerte de la muerte de esa persona. Porque la verdad que uno lo piensa y piensa que un helicóptero en un hospital que tenía helicóptero se arreglaban muchas más cosas pero a veces hay que ver si los helicópteros andan o no andan. No se me había ocurrido lo del helicóptero pero que lo dice puede haber sido pero yo estaba al cargo de la presidencia de la república y me hago cargo de todo lo que mis subordinados hicieron porque así corresponde que lo diga. Está muy bien. ¿Los de Berrios? Los de Berrios justamente por eso es que nosotros no tienen nada que ver el Estado uruguayo no tiene nada que ver. Bueno, para no ser vericoso para ser bastante de componendas como dice usted bastante vericoso resultó en realidad pero quiero terminar bien ¿Usted le parece que ha sido una tarde agradable para mí? Pensé que iba a ser agradable y la reitero creo que no he hablado nada que no hiciera la historia que usted mismo escribió. Le voy a terminar con algunas preguntas distintas para romper un poco este hielo para que no se vaya con este gusto tan amargo. ¿De qué tiene miedo? De la envidia y del odio. ¿Cree que lo envidio y lo odio? No, parece que simplemente... Por lo menos me sale por eso, digo para saber que la animadversión que pueda tenerle no obedece a ninguna de esas dos bajezas por llamarla de alguna manera ¿no? ¿Cuál sería su epitafio? Conoció, amó y servió a su país. ¿Algo oculto que hace usted que los demás no saben? Esta es la pregunta... Yo no le puse la pregunta Escribir poesías que tengo algunas cajitas muy secretas pero no sé si se van a dar el gusto de darlas algún día vamos a ver. Me encantaría. Sí, es un género muy difícil pero tengo de tiempo atrás. ¿Tiene muchas fantasías sexuales? No, supongo que las normales porque no he tenido que ir a ninguna de estas cuestiones de clínica ni nada así supongo que las normales cuando era adolescente cuando era joven cuando era maduro y ahora que tengo 63 años supongo que las normales en ese sentido prohibidianamente no creo que esté en Oxide. ¿Ha pensado alguna vez en el suicidio? No, jamás. Jamás. Me aterra. ¿Me aterra la muerte? No, me aterran los que se suicidan me dan una gran pena porque debe ser un momento tremendo el momento decisivo ¿no es cierto? Realmente quitarse la vida a mí me produce una sensación de pena de pena ¿no es cierto? ¿Qué extremo hay que llegar como para privarse la vida debe ser tremenda ¿no? Los segundos previos Coca o Pepsi le iba a preguntar pero me parece que la cosa va por el agua digo de adelante No, yo tomo agua generalmente no soy ni muy Pepsi ni muy Coca ni muy Nix vamos a hablar un poco también de la Nix que es la nuestra la del Uruguay y las otras que hay que son muy buenas yo prefiero tomar mate generalmente pero no de tarde porque es grandote ¿no? Por hongo grande un cimarrón y agua incluso agua sin globos me gusta más agua sin globos ¿cuál sería su infierno y cuál es su paraíso? o sea ¿qué se imagina usted por ejemplo imaginamos que está en el infierno? ¿está en el infierno acá ahora? no, no, no porque ya que veo que esta es una nota terrible y todo lo demás y hay mucho rojo y humo yo estaba encapuchado tres noches y tres días cuando muchos estaban ¿eh? y algunos éramos gotijas y otros gotijas pero algunos que eran más grandes que yo no sabemos dónde estaba así que vamos dejémosla ahí ahí sí pasé muy mal los ratos porque uno nunca sabe qué va a pasar no ve venir el golpe no ve venir la voz de mando no ve venir el escalón se pasa relativamente mal sí sí creo que esos son momentos que a uno no le gusta recordar y su paraíso así terminamos con algo agradable espero que sea estar lo más próximo y ante la visión de Dios si su misericordia es capaz de que será seguramente de de abrirme las puertas le agradezco sobre todo que se haya sentado a hablar conmigo cuando ve ostensiblemente que no comparto muchos de sus puntos de vista eso es lo que realmente hace grata su presencia aquí muchas gracias ha sido lo más poco grato para mí muchas gracias ha sido lo más poco grato para mí Sotelo Sotelo democrático Sotelo tráeme un colador Pablo tráeme un colador no seas desgraciado vamos a tener un colador chm ¡Gracias!